El día de hoy se está realizando una capacitación en la ciudad de Capioí. La capacitación está organizada por la Cámara de Comercio y está oficiada por la Confederación Argentina Mediana Empresa y la Confederación Económica de Emisiones. Esta capacitación se está organizando a principio de año en coordinación con la Oficina de Empleo de Capioí y está abierta para todas las personas que están interesadas en empezar un emprendimiento o tienen algún tipo de proyecto a la vista. También está organizada para las personas que tienen un emprendimiento y por ahí quieren pasar al siguiente paso y formalizar el emprendimiento. Se van a tratar técnicas de marketing, planes de negocios, por ahí una que otra línea de crédito se va a comentar sobre ese tema. Así que, bueno, la capacitación cuenta, más que una capacitación sería un taller, cuenta de dos jornadas, de dos horas cada una. La primera se hace el día de hoy y la siguiente la semana que viene. Una capacitación es correlativa a la otra, o sea, sí o sí es necesario ser la primera para ser la segunda. La invitación fue hecha a todo el Departamento Libertador General de San Martín, que es donde abarca la Cámara de Comercio, sí. Así que fue abierto, es gratuita, es libre y estamos pensando hacer la misma en la localidad de Ruiz de Montoya. De acá, estimamos el segundo semestre del año. Están inscriptas 34 personas. La verdad que fue una convocatoria bastante interesante. Bueno, todas estas personas tienen un material para poder trabajar, se lo van a llevar a su casa para tomar notas, sí. Y bueno, la idea es trabajar justamente puntualmente cada emprendimiento. Bueno, queremos agradecer a la Municipalidad de Capibí por cedernos el predio. Queremos agradecer a la Oficina de Empleo por la coordinación que se estuvo haciendo. Agradecer otra vez a la Confederación Argentina Mediana Empresa y a la Confederación Económica de Emisiones. También a la Comisión Directiva, a la Cámara de Comercio, que es la que hace posible que todo esto se realice, autorizando, gestionando, sí. Así que, bueno, no es un trabajo que se hace de un día para otro, es un trabajo que viene hace rato. Y bueno, esperemos que esto siga. También invitar a la comunidad que se sume a estas capacitaciones, porque es algo muy importante. Cuanto más personas participan, para nosotros es mucho más fácil organizar más capacitaciones y saber justamente qué tipo de demanda hay. Entonces la gente nos comenta y podemos seguir trabajando con esto. La capacitación que vamos a tratar hoy es sobre el inicio de mi primer emprendimiento, del desarrollo de un proyecto productivo propio, donde vamos a trabajar las facetas del perfil empresario, para que cada uno de los participantes pueda identificarse como cuadra con respecto a ser su propio dueño, su propio amo, su propio jefe, y cómo trabajar concretamente todas las partes que tienen que ver con el proyecto, trabajar sobre números. Habitualmente, cuando se habla de emprendimiento, se toca siempre las partes más románticas, emotivas, bonitas, de lo que es el emprendimiento, pero en definitiva esto termina siendo un entretenimiento. En estas capacitaciones que estamos realizando con la Cámara de Comercio, la Municipalidad de Capoeví, en todo el departamento, busca fundamentalmente que el empresario y el futuro empresario pueda conocer realmente las partes fuertes, la parte débiles de su proyecto, ajustar necesariamente todo aquello que precisa tener en claro para que el éxito que él espera tener con su proyecto pueda ser mucho más viable. Así que en estas capacitaciones de dos jornadas, vamos a analizar a fondo todos estos detalles concretos de cómo realmente estructurar su propia empresa con datos reales, con casos concretos. Es necesario que todos los emprendedores, lo que quieran montar una empresa, incluso aquellos que ya están trabajando, siempre recurran a las capacitaciones para aprender, para ajustar. Hoy, más que nunca, la competitividad en el mercado general, dentro de la localidad, de la provincia, es muy fuerte. La presencia del Internet y de otros competidores hacen que tengamos que participar e involucrarnos en estos proyectos y en estas ofertas de capacitación. Es importante que todos los que tengan ganas de desarrollar su emprendimiento lo puedan hacer con ganas, pero también con conocimiento y con datos e información relevante para poder concretar su proyecto. Gracias por ver el video.